Mientras tú duermes yo Contemplo toda tu hermosura Mientras descansa te admiro y bendigo tu amor Gracias por estar conmigo Por ti es que ahora vivo tal cual yo soy Qué bonito pelo tienes Qué preciosas son tus manos Qué bonita tu nariz, tu respiración Qué bonita es tu cara Qué bonito son tus labios Qué bonita tus mejillas, tu frente y mentón Ay, llegaste a mí Y ahora estás aquí Y yo a un lado de ti estoy Ay, amor Hoy soy tan feliz Gracias a tu amor Por eso es que ahora estoy feliz Hoy a tu lado estoy Viviendo toda una locura ¿Cómo es posible que sientas cariño por mí? Tú me dices que soy bueno Tú me dices que soy suave Tú me dices que soy tierno Y no soy así Y no soy así Se hizo la luz Cuando yo te vi Fue cuando yo creí Que hay Dios Por ti Por ti Por ti Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias